Música Vamos haciendo el unboxing y te voy enseñando Adelante, perfecto Esta es la caja del C30 como les habíamos mostrado Aquí viene el teléfono Vean en todas las tarjetitas donde les damos los gracias al consumidor por seguir pidiendo Blackberry En los files consumidores Exactamente Y luego en esta cajita Tenemos una carcasa externa ¿Cómo funciona esto? Esto es algo nuevo, Blackberry ya ves que antes como que no tenía muchísimos accesorios Así es Mira aquí podemos ver dos cosas importantes La primera Tenemos una batería integrada Aquí nos marca la capacidad de la batería 2880 mAh como les decía Y la pantalla es Super AMOLED De 5 pulgadas HD como decíamos Aquí está la entrada del SIM card La entrada del SD card Salida HDMI que tienen nuestros equipos Muy guapo esa Y el puerto de carga Que no cambia Seguimos manteniendo los mismos puertos de carga Ahora Esta carcasa que traemos como accesorio ¿Qué nos permite? Podemos agregarle un toque mucho más nice a nuestro dispositivo Y se integra directamente al dispositivo El teléfono Estoy viendo que tiene textura tipo piel ¿Verdad? Exactamente Tiene una textura tipo piel Muy elegante Y como sabes Pues uno de los grandes diferenciadores de Blackberry siempre ha sido el indicador de LED Entonces con esta carcasa Seguimos respetando el indicador de LED Que cuando prenda vamos a seguirlo viendo No por traer el forrito Vamos a perder esa bondad Muy importante la verdad Exacto Los cargadores Las colabijas Perdón Si salimos de viaje El cable de datos Que nos sirve también para los distintos cargadores Manos libres Que tenemos con este dispositivo Quiero que veas algo importante en esto Este manos libres Si te fijas Vamos a abrirlo Tiene un cable que es plano Que nos permite que no se enrede Como pasa muchas veces Cuando traemos los típicos cables redondos Estos son planitos Entonces tenemos esa gran ventaja Sí, claro Y el punto estelar de todos estos accesorios que estamos ofreciendo Es este pequeño juguete Es un cargador externo ¿Cómo funciona? Voy a quitarle algunos de los plastiquitos que trae Yo tengo mi cable de datos Lo conecto aquí abajo Le pongo mi clavija Y de aquí Directo a la luz Ya que está cargado Tengo mi batería externa De la forma anterior Nos sirve para darle carga Perfecto Y en este caso ¿Cuánto nos va a rendir esa batería? La batería interna del dispositivo Son aproximadamente 17 horas para un heavy user Y este sería el equivalente a otra batería adicional Ah, perfecto Más de un día Más de un día de uso continuo vamos a estar teniendo Perfecto Muy importante para todos estos tiempos que corren Muy bien Oye, por ahí también yo me había enterado que es un equipo bastante resistente Sí, de hecho podemos hacer una prueba de resistencia si quieres Perfecto Hagámosla ¿Te atreverías a tirar tu equipo desde un metro más o menos de altura? No, no ¿Me estás enseñando? No, no Venga, te chico a 30 así Mira, te voy a enseñar Eso duele Y ve, la pantalla no le pasó nada Ahí prendió, ¿no? Sí Así es ¿Te atreverías a tirar tu equipo desde un metro más o menos de 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 un metro más o menos de